Volvemos a la granja educativa La Ilusión, a la visita que realizaron las alumnas del Colegio San José. Mi nombre es Ana Zacarías, profesora de tutoría del año pasado de las chicas y bueno, organizadora también de este campamento junto a Educación Física. ¿Qué es lo que persiguen cuando organizan un campamento? Mira, uno de los objetivos principalmente, este año las chicas fueron sorteadas. Siempre en primer año, cuarto año, van a sorteo. El objetivo es justamente integrarlas, es decir, a este nuevo grupo, a este nuevo curso, que se conozcan, que hablen, que se investiguen y que además se conozcan personalmente porque uno por ahí muchas veces puede conocerla, pero muy, digamos, por dice que y demás. Entonces, justamente es esto. Aparte del objetivo también de quedarse a dormir, es justamente compartir a la noche momentos de guitarreada, de sketch y demás. ¿Y qué mejor lugar que este? ¿La ilusión en contacto con la naturaleza? Sí, sí, totalmente. La verdad que es un lugar, aparte, uno se retira de la ciudad justamente para encontrarse con uno mismo y con las demás. Creo que es un buen momento, una buena oportunidad que viene brindando el colegio hace más de cuatro años y bueno, a las chicas les gusta y fue postergado muchas veces por cuestiones climáticas. Bueno, hasta que hoy se dio. Gracias a Dios. Profe, me gustaría que te presentes también. Hola, buenos días. Mi nombre es Analia Castro, soy profe de Educación Física y bueno, acompaño a las chicas en este proyecto junto con Tutoría, como decía la profe Anita. ¿No es la primera vez que visitan La Ilusión? No, no, no. Tenemos el proyecto de campamento, es con las alumnas de primer año y con las alumnas de cuarto año al colegio. ¿Cuáles son las actividades que más disfrutan acá? Una de las cosas que es lo que les resulta a ellas como primera vez es el armado de carpa, que es la primera actividad que les genera miles de cuestiones porque tienen que desarrollar solitas, si bien nosotras estamos a cargo de acompañarlas y guiarlas, pero es toda una experiencia armar su carpita. Diez segundos para una síntesis final. Bueno, la verdad que es, aprovechamos el día, hacemos juegos recreativos, nos conocemos entre todas, compartimos y Vida en la Naturaleza, que es una de las actividades que dentro del Departamento de Educación Física trabajamos justamente para apreciar y ver de qué forma podemos mantener el medio ambiente. ¡Gracias!